Bueno, estamos ahora con qué invitado, Adolfo, por favor. Bueno, hace una semana exactamente, el 27 de mayo, se declaró en Buenos Aires el Cabildo Abierto para instituir el Premio Proceso de la Cultura que se da todos los años en forma conjunta por la Fundación de los Santos Amores, el Instituto Argentino de Folclore y el Museo Histórico del Cabildo y la Revolución de Mayo. Y en esa oportunidad, uno de los galardonados fue Francisco Escutela, que ya lo tenemos con nosotros, y que nos va a contar un poco en qué consistió el acto. ¿Cómo estás, Francisco? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días a todos los presentes y, por supuesto, a los oyentes. ¿Cómo fue eso? Yo lo definí porque me preguntaron, habíamos 12, 15 personas que por distintos motivos o por lo que hacemos durante el año, nos hicieron ese reconocimiento. pero había 5.000 personas presenciándolo y tal vez más. Y, claro, el maestro de ceremonia inigualable, Roberto Romani, me dice, Francisco, mirá la gente allá abajo, nosotros estábamos en el balcón del Cabildo. Toda la ceremonia transcurrió en el balcón del Cabildo. Y entonces teníamos la panorámica de ahí hasta la casa de gobierno, cada milímetro. Todo el asfalto cubierto por personas, la mitad de ellas con pichas gauchas, criollas. ¿Y qué me pareció? Me pareció que era un sentimiento nacional. Todos juntos, era un sentimiento nacional y amigo. Es una frase mía, y no encontré otra forma de definir. Éramos todos patriotas, éramos todos folcloristas. Todo eso estaba compuesto por recitadores, bailarines de todo lo que sea criollo, floreadores de milongas, escritores. Y entonces, todos juntos, se me ocurrió que la única forma de definirlo es que este acto es un sentimiento nacional y amigo. Eso es lo que les digo, recontesto a ustedes y a los oyentes. No hay forma de definir, ni de separar, ni nada. Éramos todos uno solo. ¿Qué sentías ahí arriba en el Cabildo? Recordemos que el Cabildo es una reposición, que era mucho más extenso, que la torre se demolió, que la torre actual no es la misma, tendría que haber sido mucho más larga, pero se formateó de acuerdo a esta reconstrucción que se hizo hace ya como 90, 100 años atrás. Pero el lugar es histórico. Ahí, en esos cimientos, pasaron cosas tan importantes para nuestra nación. ¿Qué pasa ahí, desde ahí arriba? ¿Cómo se ve la vida desde ahí arriba? Como metáfora, ¿no? Yo pensaba, pensaba todo, tuve tiempo de hacer un recorrido, aunque ya estuve algunas veces ahí en el museo del Cabildo. Es una sensación extraña, porque no es más de pocas veces en la vida, por una cuestión de tiempo, por una cuestión de voluntad, a veces no vamos a lugares como más, pero yo fui siempre. Yo cuando descubro, por ejemplo, comienzo a investigar, mi trabajo todo siempre es investigación hasta llegar a cero, al origen de las cosas. Comienza, obviamente, con el mate. ¿Y el termo? ¿Cuándo aparece el termo? ¿Y en qué lugar del mundo? Y el termo nació en Escocia, y no nació para el agua del mate, nació grande, como una pelota de fútbol, y redondo, era para transportar comidas. Era la misma ampolla doble, con el vacío de vidrio, pero era para llevar comida. Pero se rompían tantas que dejaran de usarlo, y él mismo, el creador, en 1908, ideó este termo para hacer más práctica, más práctico llevar el agua, por ejemplo. Viene a Argentina el termo, y borra del mapa a la pava de hornillo. La pava de hornillo, que muy pocos conocen, es una pava casi doble, tiene un cuenco herméticamente en medio de la pava, o sea, es como una esfera flotante con tres comunicaciones. Por el revés de la pava, es decir, por la manija del lado exterior, estoy hablando de cuando se ceda el mate, hay un conducto que permite echar brasas, y van rodando hasta dentro de una esfera flotante que hay dentro de la pava. Me la mostraste. Esa pava tiene dos aireadores que libera el monóxido e ingresa oxígeno, pero está tan regulado que las brasas duran muchísimo tiempo generando una fuente de calor para cualquier líquido que está alrededor de ella, en este caso la pava del mate. Pero eso fue desplazado por la practicidad porque provocó muchos incendios, volaba una chispa, y en ese entonces en Buenos Aires era todo rancherío, era todo este hecho de paja. Como pasó con el primer teatro. La pava en sí es un invento mexicano que viene de una... Peruano. Peruano. No, no, pero la pava de Ornillo estoy hablando. No, 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 la pava, la pava común. Es china, tres mil años tienen el mundo. A los chinos le robaron todos los inventos, Alejandro. Es un mexicano que habían hecho los mexicanos allá por el 1900 y tanto. Yo tengo la documentación y la documentación me la dio nada menos los chinos, los chinos. Don Federico D'Arti. Ajá. La máxima autoridad en toda la historia de Argentina en clasificar todo lo que trajeron los europeos de cualquier parte de Europa del mundo. Sí. ¿No? Fue mi maestro hasta casi cuando falleció. Fue mi maestro, pero yo fui el elegido, igual que en otros casos. Porque un día, yo trabajé muchos años en Buenos Aires, fui a buscar trabajo y ¿saben qué me pasó? Encontré. Me quedé. Me quedé a trabajar. Bueno, entonces un día me llama alguien y quería hablar conmigo, por supuesto, le digo, soy yo. Yo quisiera hablar con usted personalmente, pero estoy muy, muy achacado, no puedo ir. Vivo en la calle de hogar, ¿quién me acuerdo qué número me dijo? Fui. Dice, quiero que sea mi alumno. Él oía hablar de mí, porque siempre hice una, fui difusor de usos y costumbres. Y empecé con, debuté en una radio también importante, Belgrano, con Julio Marvis. ¡Oh! Pero fui a verlo a Julio porque Julio estaba pasando un muy mal rato. Él era político, era obsecuente de alguien que había fracasado y lo tenían sitiado. ¡Oh! Es decir, estaba solo. Yo me enteré y fui a ofrecerme, le digo, yo puedo hacer algo. ¿Y qué sabe usted, usted me pregunta, Marvis? Apostillas, le digo. Porque el problema de Marvis era que él leía el autor, hacía el comentario, leía las publicidades y lo iban a echar, si no ponía una tercera persona que no conseguía. Como yo nunca fui político, yo soy nacionalista, soy argentino, exageradamente, patriota, entonces no me importa la política, me importa mi país. Es decir, voy por encima de todo. Y me preguntó, ¿usted no tiene miedo? Porque yo no sé qué voy a terminar. No, no tengo miedo. Además, si no es mi momento de morirme, haga lo que haga, no me voy a morir. Y así comenzó una relación y eso me proyectó a todo el espectro folclórico. Ahí aprendí y conocí a todos, todos, todos los folcloristas y muchísima gente en la farándula del país. ¿Cuánto tiempo estuviste allá trabajando en la radio y viendo en Buenos Aires, Francisco? No, la radio fue transitorio porque después lo nombraron a Marvis, director del SOR, cuando Menem terminó las vacaciones en la Lomita, fue presidente. Y como él era seguidor de Menem, Menem lo llamó y también me llamó a mí, aunque no lo conocía. Pero lo llamó y le dijo, quiero que sea el director general del SOR, servicio oficial de radiodifusión, o sea, la cadena de radio nacional, otra radio y la RAE. Antes no había las comunicaciones satelitales, había una especie de onda corta que transmitía a Europa, a la radio argentina del exterior. Bueno, y entonces ese nombramiento se lo hizo a Marvis a las 4 de la mañana de un día domingo. A las 5 me llama a mi casa Marvis por teléfono dice, vengase para acá. Tenía eso, Marvis, la vida de él era hacer algo, no había día, no había horario, nada. Y yo le digo, usted me dice, para acá, ¿dónde queda para acá? Maipú 555. Le digo, eso es radio nacional, venga. Así. Siempre fue parco, no fue mal tipo, y además era generoso, él donaba mucho dinero, pero eso no quería que se sepa y no lo sabía nadie. Entonces, dice, fui, obviamente. Y me dice, Francisco, radio nacional es suya, elíjase un lugar. Así es como aterrizo con Marvis y después crea a Argentinicia en televisión, hizo hacer todo el que quería presentar un mate para darle continuidad al mate de la amistad que había creado don Fernando Ochoa en el rancho de Ochoa. Lo que pasa, don Fernando Ochoa era un poco arbitrario, él elegía al destinatario del mate. En Marvis elegía a alguien para homenajear en los programas y se presentaron como 20 artesanos, pero el único mate que no estaba desvirtuado como mate fue el mío. Dice, ese es el mate, dice, porque sigue siendo mate y está vestido de fiesta. Y estuve con él en un lugar continuado, 600 programas, en Canal 7, la mayoría, y un año que no pudo arreglar estuvimos en Canal América. Todos los domingos me pagaba una yerbatera muy importante del país, me pagaba a mí para que, me pagaba el doble si yo debía entregarle el mate al destinatario. Y lo que están todos pensando, en Radio Nacional, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué te ofreció el Radio Nacional que la tiene para ustedes? Ah, yo quería aprender. Ah, no hiciste un programa. No, no, no. No tenía capacidad para hacerlo. Ajá, bien, bien, bien. Yo sé mucho, pero no tenía capacidad para hacerlo en aquel entonces, estamos hablando muchos años atrás. Y entonces, Mario me pregunta, ¿y qué le gustaría? Y yo quiero aprender la música, quiero sentirla, quiero saberlo antes entre el autor, el por qué, todas esas cosas. Bueno, yo tengo el hombre que le va a enseñar. ¿Quién es? Brizuela Méndez. Brizuela Méndez tenía un programa de chamamé como de dos horas a la madrugada. Perdón, ¿en qué año me estás hablando entonces? Y yo tengo muchos años. No, no, no. El año cuando conociste a Brizuela Méndez, por ejemplo. Y cuando asumió Menem esa vez, no, no, no. Ah, cuando Menem suba presidente. Claro. Claro, porque es 89, ¿no? 89. 89. Y Menem me mandó a llamar a los dos días que fue presidente. Yo nunca había, una sola vez lo había visto, estábamos sacando entrada en algún lugar y a él se le volvieron unos papeles de bolsillo y estaba delante mío, no sabíamos quién era. Mi señora me dice, mira, a ese señor se le cayeron unos papeles. Fui, lo agarré, le digo, señor, se le cayeron unos papeles. Cuando se da vuelta era Menem, lo conocí por la patilla. La única vez que lo vi fue en un instante. Pero cuando asumió en el interil que él estaba de vacaciones, un día por la Panamericana, que todo el mundo conoce, había una familia. Un señor, una señora, dos nenitas, estaba yo viendo hacia un grado y estaba todo mojado y tenían cuatro mueblecitos locos ahí, bajo el tanque del agua protegido. Y pasó un periodista amigo y me dice, Francisco, tenemos que dar una mano a alguien. Bueno, siempre, yo sigo siendo el gaucho del campo. se puede dar una mano, hay que darle. Me fui con el auto y mi amigo, ¿qué necesito? ¿Y algo? ¿Dónde vivir? Estoy con dos nenitas chiquitas, dos años y cinco años. Entonces, todo esto me había hecho muy popular en las radios. Me llamaban de todos lados para que dijera refranes, cuentos, todas esas cosas. y le conseguimos en una pensión una habitación, un baño a compartir. Y yo le veía una cara muy familiar al hombre, pero nunca dije nada. Y mi amigo, que es periodista todavía, le consiguió trabajo en un banco, el banco de la provincia de Buenos Aires. Entonces, eso sirvió para explicar lo de Menem cuando me llamó, porque ¿para qué me va a llevar un presidente a mí? A mí no me importa que me llame el rey de los gitanos, el presidente, un brujo, los mazones, nada, voy. Y Menem me dice, usted le hizo una gauchada a mi hermano. ¿Cómo? Así me dijo. ¿Cómo su hermano? Y si ese hombre así, 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 es mi hermano. Porque los Menem son dos familias. Sí. Una blanqueada y la otra no. Bueno. A este no lo conoce nadie. Sí, sí. Pero los hermanos Menem de la otra familia son igual a Menem. Por eso le encontraba tan familiar. Qué fantástico. Y dice, elíjase un puesto, un cargo, lo que quiera, yo se lo voy a dar. Y le digo, ¿por qué? Por la gauchada que le hizo a mi hermano. Dice, yo no podía hacer nada. Digo, las gauchadas no se cobran, le digo, yo no quiero nada. No, ¿cómo me va a decir que no? Y yo le digo que no. Me sentiría mal siempre. Le digo que no, pasa una purona en este momento. Medio que se enojó y, bueno, está bien. Saludé, me fui, me volvió a llamar un amigo de él que centraliza, todavía existe. Hay como un gremio, no es clandestino, pero no tiene prensa, expresamente no tiene prensa, que cobra un porcentaje de todas las escuelas privadas del país. Son archimillonarios, atienden las oficinas, le tienen un palacete de mármol de carrara y jarrones chinos. Voy ahí porque me citó, dice un amigo Mene, y estaba a dos cuadros donde yo estaba. Entonces había una mesa, oblonga se dice, forma de huevo, grande, y todas carpetas alrededor de la mesa, con el nombre de una provincia distinta. Entonces, ¿qué ocurrió? Me dice, por orden del presidente yo tengo que hacerle un ofrecimiento. Oh, digo, es duro decir que no, porque yo soy un gato gris, no soy un tipo de plata, ni fui. Me dice, elíjase una provincia, ¿y para qué? Para las licitaciones. Usted se va a ocupar de firmar las licitaciones. Digo, yo no sé nada, no tengo ni el certificado de sexto grado. Dice, no, pero usted no tiene que hacer nada. Menos, le digo. No firmo, no elijo y me voy. Pero, ¿cómo te van a poner a firmar? Una locura sería eso. No, bueno, entre telones, es que ellos preparan todo y uno firma, y cobra por la firma. Pero, Francisco, estarías en Martín García todavía. Bueno, si me fue, hubiera ido todo mal, sí, pero no fue todo mal, porque no lo hice. Pero yo no, yo no puedo hacer eso. Claro. Yo tengo, yo tengo miles y miles de kilómetros viajados en el país. Pero de última que te pongan una escuela de mate, una escuela, qué sé yo. No, Francisco, la parte cultural ahí me habría en mayo, pero por esta firma licitación, el pobre hombre. Sabés que ellos piensan de ellos para arriba. Sí, ya sé. Francisco. Y entonces, no, no, no acepté nunca. Francisco, quiero volver un poco al acto, sumamente interesante lo que nos venís contando. No, ahí no se conoce esto, pero a mí me encanta. ¿Sabés lo que pasa? Que nosotros el horario también lo tenemos un poco limitado. Me voy. No, 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 vos te canté la última. aparte de vos, otra figura fue destacada, que fue Liliana Estrata, que es una de las mujeres más destacadas, creo que vos la conocías ya, a Liliana Estrata, ¿no? La que obtuvo también la distinción. ¿La payadora? La payadora. La amiga mía, hace muchos años, y los compañeros de ella también. Son amigos, yo les cuento una cosa a ustedes, en mi juventud en Buenos Aires, me iba de farra con José Larralde y con los indios Tacunao. Ah, muchas horas pasó. Cuando Larralde no era Larralde, íbamos a las peñas, ellos no iban a cantar, yo llevaba la guitarra, se había que pagar la guitarra para no pagarla, y con los Tacunao, y con todo, eso fue mi vida, por eso me integré tanto, haciendo algo que ninguno, todos eran cantores, guitarreros, floreadores de milongas, bailarines, ¿no? El Chúcaro era un amigo. ¡Uh, el Chúcaro! Qué mujeriego que era el Chúcaro, ¿no? Favoso, mujeriego. Otra pregunta que seguramente los lectores, los oyentes, perdón, quisieron saber, ¿quién dijo el discurso central del acto? ¿El discurso central? Sí. Roberto Romani. No, pero además hay una figura también muy vinculada a nuestra tradición, que lo mencionábamos en su momento, que fue Luis Landisina. Sí, sí, Luis Landisina, grabó dos años en mi taller. Un año venía él, cada dos o tres meses y grababa para los programas de campo. Y después él no podía venir y me mandaba al hijo. Cuando entra Luis Landisina, todo parecía que había cesado todo. Perdón, ¿taller dónde estabas? Acá en Paraná. Ah, acá en Paraná. Él venía acá. Sí, 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 venía con el equipo para grabar programas para la televisión. ¿Le gustaba, digamos, toda la decoración, la escenografía natural que tenía tu local? Claro, y de cada edición, es decir, una vez editado lo que él grababa, grababa a lo mejor una hora y media, quedaban doce minutos, siete minutos. Claro. Lo que quedaba hoy pasaba al aire y después no podía venir. Cuando entró Landisina al área exclusivísima, porque el edificio está en estado de emergencia por cansancio de materiales, se podría derrumbar un piso, un balcón, por eso... ¿En dónde, Francisco, eso? El edificio El Cabildo. Sí. Ah, ¿ahora? ¿Que fuiste ahora? Sí, sí. Ah, ¿pasó eso? Ah, no lo sé. Está todo previsto, es decir, no va a haber un accidente, pero están todos los estudios hechos. Cuando entra Landisina, casi un murmullo, y yo miro Landisina. Y me vio, Francisco, ¿vos acá, Francisco? Sí, le digo, me van a entregar un reconocimiento. Y me saludó, me abrazó, se hizo sacar fotos juntos, porque tuvimos muchas horas compartidas, muchísimas horas, y había un común denominador, que era Julio Márvez. Entonces, hay una relación muy, muy buena, y como es, saludó también a mi señora, y después dijo, este, lo que él sentía, no llevó nada para leer, él expresó su pensamiento, libre, como lo hago generalmente, yo no quiero estar atado a un libreto, quiero que me conozca, soy así, bueno, soy así. Y la pasamos muy bien, Liliana Salvat, los cantores Lalo, todos, ellos vinieron, Francisco, tenés que sacar una foto conmigo. ¿Una interpretación es en el, no, bailar, o bailar, algo? sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Después fue a almorzar? La gente, como no me conocen todas estas generaciones nuevas, este, preguntan, ¿quién será el tipo que los saludan, los consagrados? pero no, en este mundo en que me muevo de folcloristas, tradicionalistas, gente que quiera el país. Todo se conoce, no, obvio, todo se conoce. El premio Procer es un premio otorgado por el Cabildo de Buenos Aires, por la ciudad de Buenos Aires. Por la Fundación Santos Amores, el Instituto Argentino de Folclore de LIDAF, y el Museo Histórico de la Revolución de Mayo del Cabildo. A todos aquellos que han contribuido en la cultura, en la cultura de reigambre de la Argentina. Exacto. Se podría decir. Entonces, el Cabildo es la Secretaría de Cultura en este caso, refrenda a la Secretaría de Cultura de la Nación, estoy hablando, ¿no? Sí, no, no lo esperaba de ninguna manera un reconocimiento a ese nivel. ¿Cuántos se entregaron, Francisco? ¿Cuánto eran? Creo que son 15. 15. Distintas disciplinas, ¿no? Distintas disciplinas. Claro, los payadores, por ejemplo, los conjuntos folclóricos. Algo que tenga que ver con la identidad de esta nación. Bueno, hemos llegado al final. Hemos llegado a las 12. Mirá vos. Sin donos cuenta. Teníamos con Francisco, teníamos para seguir charlando porque yo tiré una y no me dejó seguir. Son del Chúcaro. El Chúcaro, que era bastante mujeriego. A mí me contaron que el Chúcaro, vos salías con el Chúcaro y ganabas, sí o sí. No había manera de perder. ¿Y vos saliste con el Chúcaro? No, Francisco habrá salido con el Chúcaro. Ah, bueno, no, no. Y la novia... Una suposición, habrá salido, no arriesga. Y la cantidad de chicas que bailaban, impresionante, unas piernas largas, unas cosas... Las cosas que vos te fijás. Ah, sí. Fue ecléctico, ¿no? Encantaba a todas las mujeres que le tenían el Chúcaro. Francisco, millón, millón de gracias por 20 años que venía de contar más anécdotas. Ningún problema. Tiene libros ya él con anécdotas, ¿no? Con grandes anécdotarios o no. Sí. ¿Tenía libros escritos con anécdotarios tuyos? Ya sí. Y una partecita, ¿cuántos segundos más tenemos? O ya termine esto. No, contá de así. No, no, te cuento. ¿Dónde está el libro ese? Yo llevo escritos cuatro libros publicados ya. Sin éxito, es decir, logré venderlo a costa de gran esfuerzo, dos libros. Y el que sí me dio todas las satisfacciones y ahora estoy ganando algún dinero es cuando escribí El Mate Bebido en la Cielo en Argentina. Ajá. Ese libro, ahí hay anécdotas, hay cosas más que interesantes. Y ahora estoy terminando uno de refranero, coplas, todo lo que tiene que ver con los piropos, toda esa cosa porque me lo piden las librerías, al revés, a mí me piden, escribí algo sobre eso porque nadie escribe sobre folclores. Pero el gran piropiador es Adolfo también, vos ya lo conocés, gran piropiador es Adolfo. ¿Adolfo? Yo no puedo opinar, lo veo cuatro o cinco veces por día. Le vamos a hacer una pregunta, vos que lo conocés Adolfo hace mucho tiempo, que estamos siempre con Rubén, le preguntamos, le preguntamos, ¿fue novio de Mecho Ortiz o no? ¿Cómo? ¿Fue novio de Mecho Ortiz, Adolfo o no? Bueno, convivieron juntos. ¡Ah! Mirá, viste, al final. secretamente. Claro, usted que es historiador, Carlos, cuando tenés testigos, ya está. Sí, 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 bueno, la testimonial suele ser determinante. La testimonial es determinante. Hablando de Mecho Ortiz, les digo que el libro mío nació bien porque yo llegaba a la radio cuando me entregaron la primera edición, me fui a la radio con tres libros, brazo uno, para dárselo a Marvis y digo y no va a faltar quien otro me lo pida. Estaba Tita Merelo en la puerta que tenía programa ahí y como a media cuadra porque Tita no era artista, ella era así. Sí, sí. Siempre, las 24 era como la conocemos. Tita me ve, ¿qué traes ahí? Ah, le digo yo, mi libro, los primeros libros. Mi libro. Cuando llegué al lado, sí, cuando llegué, a ver, déjame verlo, lo ojo así, ¿me dejas uno hasta mañana? Sí, Tita, por favor. Al día siguiente estaba de nuevo ahí, me dice, ¿con quién hablaste para presentarlo? No, le digo, tengo buenas posibilidades en la casa de Córdoba, Julio Marvis, qué sé yo, había, cuando vos jugás a locales en Buenos Aires tenés todas las opciones. Sí, 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 sí. yo te lo voy a presentar, ella tenía un programa diario por la cadena de radio nacional, 30 días haciéndole publicidad al libro Tita Merela, la edición se me fue de las manos en dos semanas, qué bárbaro, sí, una cantidad de privilegios, qué bueno. Hacé el papá Nicolau, muchacho, y compré el libro, me escusté. Nos estamos pasando de tiempo, así que gracias nuevamente por la presencia y nos veremos, no sé, vamos a ver, esa es la intención, quien lo sabe, el sábado que viene va a ser 10. Programa 3.29 para el sábado que viene, no se olviden que el otro día me quedé con programación 100. No, pero se le cruzaron con los números de la quinela. Sí, sí, sí. Muchas gracias Francisco Scutella por estar con nosotros y no le digo felicidades por el premio, usted se lo merecía y nada más. Gracias. Gracias.